Con otra entrevista que me encantaría, que me... ¡Ahí está mi amiga! ¡Mona, Mona! ¡Bienvenida Mónica Antonopoulos a Nara Quever! ¿Ahí está? A ver... ¡Hola, hola! Hola, Mona, iba a presentarla. Gran actriz. Porque la verdad que si yo empiezo a hablar de vos es mucho, ¿viste? Bienvenida a Nara Quever, gracias por estar. Paray, me estoy intentando acomodar en el cuadro, Nara. A ver, vos decime. No, pero aparte estás hermosa, ¿no? Muy linda. Esto es en vivo, así que pará. Tenemos que correr para el otro lado, Mona. Ahí, ahí. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí sí estás, ahí está perfecto. ¿Dónde estás? En tu casa, ¿no, Mona? ¿Esa es tu casa? Estoy en la terraza. Sí, sí, dice que tenemos pasto en la terraza, así que un poquito de verde para acompañar este sábado soleado. Este sábado... Estás hermosa, amiga. Te digo que te ve, no lo puedo creer. Primero agradecerte por estar y después preguntarte cómo estás pasando todo este momento de actualidad tan difícil que nos toca vivir. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Cómo lo estás transitando? Y mira, en realidad llegamos hace menos de un mes de Uruguay. Estuvimos en Uruguay trabajando. Así que fue volver a reconectar con otra realidad. Cuando nos fuimos fue en diciembre, volvimos y fue como chocarse un poco con lo que uno no se quiere encontrar, que a veces es la realidad. Y un poco el espejo de encontrarnos en el eco de muchas opiniones, ¿viste? Pero bueno, al igual que el año pasado, atravesándolo, acompañándonos, haciendo también burbujas en red con gente amiga, priorizando los momentos de encuentro los más importantes, sosteniendo también la escolaridad. Pero bueno, poniendo de aguante. Mucho no queda. Hay creatividad, Nara. Porque si no hay creatividad, ahí sí que se hace difícil. Ahora vamos a hablar de tu creatividad porque voy a contar el emprendimiento que tenés que me parece maravilloso. Pero volviendo un poquito a lo que estabas diciendo recién, la escolaridad. Yo sé que tenés dos hijos en casa y no es fácil. O sea, contame primero, cuando salió la medida de que se cerraban los colegios, ¿cómo lo tomaste? Ahí está, ahí está, Mona. A ver, Mona, dejame la cámara quieta. Más a la mitad, más un poquito. No, para el otro lado, Mona, para el otro. Ahí, ahí. Para el otro, para el otro, Mona, para el otro. ¿Sabés qué pasa? El niño más pequeño rompió el celular. Entonces está justo tajado. Entonces cuando lo acomodo no se ve. Cosa de madre. Ok, cosa de madre, pará. Bueno, contame, cuando te enteraste de la nueva medida de que los nenes no iban a ir al colegio, ¿qué pasó? Primero, ¿qué sentiste? ¿Qué te pareció esta medida? Mirá, en realidad, bueno, en mi caso, mi hijo mayor, que tiene nueve, se reincorporó a su cuarto grado, hacía dos semanas. Y la verdad que fue súper importante porque volvió a conectar con sus amistades. Sobre todo esta sensación que yo percibo que les quedó, que es como que el colegio desapareció. Viste, el año pasado de repente empezaron las clases, desapareció toda esta locura. Entonces hay algo que creo que es necesario, que es que ellos entiendan que el colegio está. El tiempo también de readaptarse a una realidad y de ver a sus docentes con máscara, sus compañeros que están divididos, algunos amigos quedaron en otra burbuja. Es un momento de mucha readaptación y que lleva tiempo y que a veces no son los tiempos que tenemos los mayores, son otros tiempos y tienen otras necesidades. Y sobre todo, digo, en el caso, yo obviamente hablo de la realidad de mi hijo porque tiene nueve años, en el primario y en el jardín, no tienen posibilidades de vincularse además afuera. Es muy reducido, digo, no tienen la independencia de capaz que tiene un chico en secundario o en una universidad que puede decidir cuándo juntarse. Son los niños, los más pequeños justamente son los que se atan al protocolo de estar con el barbijo, necesitan sus pares, están en un momento donde se están armando su personalidad también. Hay proyectos inclusivos que no se pueden sostener por la virtualidad. Hay muchos chicos, muchos niñes que no pueden sostener tantas horas de virtualidad. Entiendo que es complejo, obviamente, pero también siento que es complejo para toda clase social. No nada más por el movimiento del transporte que genera ir a los colegios y la gente que va a colegios públicos y quizás no tiene otros recursos. También para la gente que no tiene otros recursos, sostener la escolaridad virtual es muy difícil. A veces no cuentan con una ayuda porque, digamos, que también cuando los niños se quedan en casa, si vos tenés que salir a trabajar, necesitas alguien que los cuide. Si son los abuelos, justamente son los que, personas de riesgo. La verdad, sí, en este caso cuando fue la medida, me molestó no la medida en sí, sino volver a reencontrarme con esto que no podemos salir, que es la confrontación todo el tiempo, el show mediático, no incluir los derechos también de los niños, como si todo el tiempo uno pudiera decidir sobre ellos y sin tener en cuenta las secuelas que genera. Depresión en niños chicos, angustias, obesidad infantil, proyectos inclusivos que quedan totalmente delegados y retrasos. Entonces a veces me parece que, nada, obviamente nadie tiene el manual como hacerlo, pero estamos en un momento en que estamos todos cruzados por la política, deshumanizados totalmente. Yo hace tiempo ya que intenté desconfigurar mi cerebro y para mí no hay una grieta. La verdad que para mí es todo lo mismo, es una política vieja que no construye ni esta ni la que tuvimos. Y en este momento es donde más necesitamos tener empatía, escucharnos y lamentablemente, bueno, no es lo que está pasando. Es la primera vez que te escucho hablar un poco, meterte en política, porque vos siempre viste desde un lugar de amor, de compasión, pero no salías a hablar. Es como que llegó un punto donde necesitas que tu voz sea escuchada, Mona. No, no, no sé si necesito que mi voz sea escuchada. Hay algo que siento que es insostenible. Nunca, por suerte, tengo una libertad que nunca me abanderea ninguna bandera política. Sí creo que necesitamos políticas nuevas, que no conocemos la política que necesitamos, que necesitamos gente nueva, gente joven. Medidas integrales en economía que tengan en cuenta también el medio ambiente. Hay algo que caducó. Y lo que caducó es lo conocido, lo que sabemos que termina en peleas. Pero, bueno, evidentemente tendremos que pasar por esto, agotarnos. Y cuando digo agotarnos, seguramente, porque los vistas de los cerebros todavía están en A y B, River y Boca. No hablo de partido político. Lo que quiero no lo conozco. Claro. Seguramente es nuevo. Es nuevo. Pero, ¿te gustaría empezar a hacer algo, por esto que querés, nuevo? O suponete participar activamente, decir, todo esto que veo no me gusta, lo anterior tampoco me gusta, no me siento identificada. Pero, ¿te gustaría, bueno, yo voy a empezar a trabajar en algo nuevo para construir unas políticas nuevas, para, no sé, por ejemplo, políticas de inclusión, o trabajar políticas de economía para el medio ambiente? ¿Te gustaría hacer algo relacionado con eso? No, no, no así. Creo que de mi manera, integro algo que es, obviamente, desde la educación de mis hijos, no confrontando, no acompañando movimientos que tengan que ver con políticas. Sí, todas las decisiones que tomo, obviamente, intento que sean coherentes con lo que estoy diciendo. Después, bueno, el proyecto de ropa, de alguna manera, habla un poco sobre esto, sobre la manera de pensar y decir. Pero no creo que sea un momento donde pueda aportar, ni siquiera siento que, a veces los movimientos que se hacen en protestas, que son necesarios, hay tanta confrontación que termina quedando como una más, la confrontación. No creo tampoco que sea mi generación, yo siento que sea la generación del cambio, y me parece que el movimiento va a venir realmente de la gente joven, que son los que nos traen nuevos paradigmas, y nuevas formas de pensar. Se terminó como la política y la economía instantánea y de ver quién tiene más. Estamos entendiendo que necesitamos todos estar tranquilos, nos necesitamos todos, pero bueno, me parece que es más una revolución humana la que estamos viviendo, quizás, despertarnos de otra manera. Pero bueno, estaremos acá aprendiendo, Lara. A mí me encanta escucharte, porque aparte siento que cada, por ejemplo, en muchos actores o actrices les han dicho no hablen de política, no se metan en política porque esto los termina perjudicando. En tu visión o acompañamiento, porque yo sé que vos tenés muchísimas amigas y amigos que militan, que son partes, ¿qué consejo les das o cómo lo ves vos? No, no, yo creo que cada uno siente las cosas de una manera, milita, me parece que todos son aportes, el no meterse ya sabemos que no suman nada, pero no, no, no digo nada, acompaño, y aparte la verdad es que la gente que es amiga mía es gente muy honesta y si sigue a veces banderas políticas es porque realmente tienen confianza, pero bueno, cada uno es libre de creer en lo que quiere. Me parece que de eso se trata, ¿no? La empatía, no descalificar ni juzgar, sino entender que todos pensamos realmente distintos. Acompañar tal cual y pensar que el otro puede tener sus ideas y sus pensamientos. Recién hablabas de Gurí Gurú, que se llama así tu marca, la voy a decir porque primero me gustó mucho, pero además todo lo que trae esta marca, porque es súper inteligente desde la construcción. Contanos qué es Gurí Gurú. Gurí Gurú son prendas para aprender, es instrumentaria infantil disruptiva, son prendas que no tienen ni derecho ni revés, tienen costuras planas, por ende a los chicos no les molesta, son libres de, voy a poner para acá, son libres de etiquetas, tienen, bueno, son de algodón muy suaves y apareció este proyecto que empezamos con mi socia Pamela Martinelli y amiga hace tres años a través de la experiencia como madres de ver que los chicos, los chiques no se quieren vestir, les molesta las prendas y en intentar decodificar que esas manifestaciones que a veces hacen llorando, corriendo, no son berrinches, sino que realmente están diciendo algo que hay prendas que no se acomodan a sus necesidades, a sus tiempos de desarrollo motriz y bueno, hicimos prendas que faciliten un poco esta tarea, que termina facilitando también la tarea de los grandes porque digamos que la hora del cambiado es cotidiano, es siempre contrarreloj y termina siendo un momento de frustración para el adulto y para el chico. No, porque aparte yo digo, no hay ningún chico que quiera ponerse las prendas siempre se las quieren poner al revés, primero si los alcanzás para vestirlos, pero después les molestan las etiquetas y todas las madres estamos cortando las etiquetas y medio como que estuviste brillante con eso, pero otra cosa que me llamó la atención y que me gustó y lo quiero destacar es, ustedes no ponen la imagen de un niño con la prenda, también eso tiene un porqué, ¿no? Sí, sí, tenemos un desafío que es mostrar las prendas sin imagen de niñas justamente para no estereotipar, para no generar género y sobre todo porque también un poco yo en mis redes tampoco muestro a mis hijos, no se les conoce su cara, porque me parece que no está bueno comercializar remeras o prendas a través de la imagen y tampoco hacer fotos con los chicos, entonces bueno, tomamos este desafío de hacer campañas pero sí mostrar a los niños. Sí, porque te, o sea, también lo que vos decís, Mona, es que si del otro lado lo quieren hacer, o por ejemplo, yo muestro mucho a mi hijo, vos no te preocupa, el tema es que vos querés construir algo nuevo con eso, o sea, no es algo, a vos te parece que tendría que ser diferente, ¿no? No, 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 me parece que cada uno, mirá, yo todo el tiempo que veo fotos de mis hijos me doblo y quiero mostrarlos porque hay algo que nos pasa que es genuino a los padres que es, queremos mostrar a nuestros hijos, es así, digo, en una reunión saco el celular y los tres minutos los estoy mostrando y no digo que esté ni bien ni mal, me parece que cada uno es libre de hacer, digo, mi hijo de nueve años también me plantea por qué no lo muestro y capaz en dos años lo voy a tener que abrir a la fe, sí, 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 me parece que son todas decisiones respetables, si no, en este caso porque represento a una marca que es Gurí Gurú, entonces también quiero fomentar en todo caso otra cosa que es la comercialización de prendas y no usar a niños, sobre todo digo, porque también trabajo como actriz, me ha pasado de trabajar con niños muchas horas de filmación, de grabación y a veces hay chicos que no quieren y es más el deseo de los padres, entonces es como respetar al niño que juegue, que juegue, que no venga a trabajar. Ay, me encanta, me encanta todo lo que haces, sabés que te admiro, te respeto, así que te vamos a ver muy pronto a actuar, ¿no? Bueno, ya está en Netflix un montón de películas tuyas que yo digo, bueno, me puedo dar panzada de la amiga, gracias por haber estado en el programa, hermosa, sabés que siempre es un placer tenerte. Gracias, corazón, siempre me gusta hablar con vos, me gusta el espacio y sobre todo que siempre se sale un poco de la normalidad y podemos hablar distendidos, así que se agradece la comodidad que generás. Te quiero mucho, Mona, todo el éxito del mundo con este emprendimiento, beso. Gracias, gracias y saludos ahí a todos, lindos sábados.